Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy, este video, la verdad, va a ser muy como que emotivo por llamarlo así Y ustedes se preguntarán el por qué Es emotivo para mí porque luego de casi 5 años y medio de que no había probado este maquillaje de esta marca que se llama BH Cosmetics Que es una marca que lleva ya mucho tiempo en el mercado Y la respuesta es porque cuando yo empecé a hacer videos de YouTube La primera marca de maquillaje que yo empecé a utilizar fue la de BH Cosmetics Y también fue la primera marca que me mandó productos PR, productos de relaciones públicas Una caja inmensa de maquillajes que hasta el sol de hoy lo recuerdo y siempre lo va a recordar Porque como les dije, es la primera marca que yo estoy utilizando para hacer videos acá Y fue la primera marca que me envió maquillaje Así que el día de hoy voy a estar probando una colección que ellos me estuvieron enviando Que es nueva y la verdad, como les digo, nuevamente me llena de sentimientos De mucha alegría, de mucha emoción poder probarlo Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Potosito Que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y ustedes se preguntarán por qué dejé de utilizar esta marca luego de tanto tiempo Casi 5 años y medio que no he utilizado un producto de BH Cosmetics Y la razón de esto no es porque la marca sea mala ni nada por el estilo Les voy a comentar que BH Cosmetics en su tiempo fue una de las marcas Como que económicas de muy muy buena calidad Y me recuerdo perfectamente que yo iba para Ross a comprar maquillaje de BH Cosmetics Porque ellos lo vendían allá Ahorita hoy en día como que ya no he visto más maquillaje en Ross de BH Cosmetics Y no he tenido la oportunidad de probarlo Es porque aquí como tal no hay como un counter De donde tú puedes ir y ver el maquillaje que tienen Si está Ulta, en Ulta tienen unas que otras cositas Pero no es así como que completo Y esa es la razón de por qué no lo había probado después de tanto tiempo Pero honestamente siempre me ha gustado o en aquel entonces me encantaba Ahorita no sé si han cambiado cosas, la fórmula, no sé absolutamente nada Así que por eso el día de hoy quise hacer este video Y estar aquí con ustedes probando esta marca que fue como les digo La primera marca con la que yo empecé a maquillarme Y que me envió productos PR Así que el día de hoy vamos a estar probando esta nueva colección Que me estuvo enviando BH Cosmetics Así que gracias a BH Cosmetics Y esta es la colección BFF En colaboración con Alondra y Elsie Que son pues mejores amigas Y ustedes pueden ver la caja PR Súper súper bonita Espectacular la verdad Creo que esto es lo que pasó Yo nunca estuve metida en el PR de BH Cosmetics Ellos simplemente me mandaron un montón de maquillaje Y de vez en cuando me mandaron otras cosas Y luego como que más nunca me estuvieron enviando nada Y por eso es que no tuve tampoco la oportunidad de seguir probando sus productos Ellos se comunicaron conmigo no hace mucho Para ver si yo quería recibir este paquetito Que si no me equivoco solamente me enviaron este No es como que estoy metida en su PR PR No sé si me explico Y yo por supuesto encantada Y me pareció perfecto para hacer este tipo de videos Y bueno, ahí está Este es un paquetito PR Súper bonito La verdad me encanta Rose Gold Ustedes saben que eso me fascina Me mata estas tonalidades Es bastante grande Y me cuesta como que meterlo completamente aquí en la pantalla Pero déjenme mostrarles cómo se ve por dentro Y bueno, así se ve por dentro Si ustedes vieron el video de Abriendo Cajitas Ustedes lo pudieron ver Miren qué bonito está Y aquí están las fotos de las chicas Si ustedes me preguntan si sé quiénes son Si las conozco La verdad no tengo mucha idea No tengo conocimiento de estas chicas Pero las voy a estar buscando por supuesto Por Instagram Lo único que sé es que es Alondra y Elsie Y dice acá From this BFF to you De estas mejores amigas para ustedes Nosotros esperamos que les guste esta colaboración Tanto como a nosotras Bon appétit Dice ahí Buen apetito No sé por qué dice buen apetito Estuvieron enviando por acá Una paleta de iluminadores Bronceadores Y rubores Que es este que está por acá El empaque está espectacular Nuevamente todo Rose Gold Todo como que con esa vibra Del empaque PR La verdad me encanta Está súper bonita Súper elegante Puedes decirlos así Porque sí sé que BH Cosmetics O las cosas que he visto En Ulta Porque puede encontrar algunas cosas en Ulta Son más como que coloridos Pero esta colección en particular Me encantó Porque está bien bien Como que elegante Y ustedes disculpen a veces El reflejo de la luz Porque como esto es así Medio brilloso Pues da el reflejo Al abrirlo Tenemos Como les dije Una paleta de contornos Tenemos dos tipos de contornos Déjenme le quito esto Porque Da el reflejo Y no lo pueden ver muy bien Ahí está Mejor Tenemos dos bronceadores Uno para piel un poquito más clarita Y uno para piel un poquito más morenita Tenemos el rubor Y un iluminador Las tonalidades están súper lindas El rubor me encanta Se ve súper bonito Los bronceadores también se ven bien bien lindos El iluminador Está en veremos Vamos a ver qué tal Cuando Cuando nos los coloquemos en el rostro Tenemos por acá Dos lip tuos Este que está por acá Son los favoritos de Alondra Y este se llama Como tal no tiene nombre Solamente dice Este es el favorito de Alondra Y este tiene unas tonalidades Bien Bien bonitas Chicos Muy Muy bonita Déjenme abrirlo Están espectaculares Son esos tonos Que ustedes saben Que yo disfruto muchísimo Y que ahorita Se están utilizando mucho Como esas tonalidades Así como Naturales Pero con un subtono cafecito Están muy bonitos Y tenemos este Que es mate Por eso el empaque viene así Y este que es el brillo Y por eso pueden ver Que el empaque viene brillosito Así que este es el favorito De Alondra Y por acá está El favorito de Elsa Como pueden ver Nuevamente Al igual que el de Alondra También son tonalidades nude Con ese subtono cafecito Nuevamente también está Este que es mate Y este que está brillosito Algo que estoy yo notando Aquí más o menos Es que lo hicieron como A ver déjenme ver Yo siento que se parecen un poco No, no se parecen O sea Tienen como un parecido Si tú lo ves a leguas Tú dices Oh my god Son muy parecidos Pareciera que fuera Prácticamente lo mismo Pero en realidad No No son Tan similares Pero de todos modos Nosotros lo vamos a estar probando Nos lo vamos a estar poniendo En los labios Y vamos a ver Cómo se ven estas tonalidades Nuevamente tenemos Este que es el gloss Y este que es el labial mate Y ya por último La paleta de sombras Que es la BFF Shadow Palette Nuevamente su empaque Espectacular Y dice que Tiene 20 tonalidades Uuuuh Déjenme quitarle aquí El forrito Para que no dé el reflejo Miren cómo se ve la paleta Yo no sé Por alguna razón En mi mente Yo tenía pensado Que iba a ser como Una paleta Con tonalidades más Como nude No sé No les dio así como La impresión Al ver Como que las tonalidades De los labiales Como que La tonalidad del empaque Eso fue lo que yo pensé Pero Vaya sorpresa Que me metí Porque no es para nada Con tonalidades Muy nude Eso sí Esto es algo que siempre Les menciono Y que me gusta mencionárselos Cada vez que hacemos videos Aquí pueden ustedes notar Que sí hay algunas tonalidades Para hacerse looks Mucho más naturales Como también hay tonalidades Para hacerse un look Más llamativo Me gusta bastante Pero no siento Como tal Que sea extremadamente Completa Por decirlo así Pero sin embargo Las tonalidades Están muy bonitas Tenemos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tonalidades Con shimmer Con brillantitos Y tenemos 12 tonalidades Que son mate Así que vamos a ver Que looks Nos vamos a estar haciendo Y por supuesto Pueden ver Que la paleta Tiene un súper Hiper espejo Bien Bien bonito Vamos a empezar ¿Con qué será? ¿Será que empezamos Haciéndonos los ojos O poniéndonos el contorno? Vamos a hacernos primero Los ojos Así que déjenme Acerco la cámara Ya de más cerquita Vamos entonces A probar esta paleta Jugar con ella Vamos a ver Si la calidad De esta paleta Está igual Que hace 5 años Y medio Yo me recuerdo Que BH Cosmetics Era una marca Muy muy buena Y muy conocida Y sobre todo Conocida por lo económico Y lo bueno que era Y también me recuerdo Que BH Cosmetics Y Morphe Eran como que La competencia Porque eran marcas Que eran baratas Y a la misma vez Muy muy buenas Entonces vamos a ver Si le cambiaron la calidad Si no le cambiaron la calidad Eso lo vamos a estar viendo juntos Pero antes de eso Déjenme pasar a hacerle Los swatches Aquí rapidito Para que ustedes puedan ver Cómo se ven Aquí se la voy a estar haciendo Mítan aquí Que tengo esto manchado Una quemadura Que llevo tiempo con él Y no se me quita Pero bueno Vamos a empezar aquí Con la primera hilera Este se llama Scorpion Miren ese swatch Seguimos con Poop Off Wow También hizo bonito swatch BFF Ok Mexicana Wow Ese rojo está Súper lindo Bless Por el momento Los swatches Que hemos hecho Les voy a decir una cosa Están súper bonitos Y no son para nada Para nada Parchudos Seguimos con la segunda hilera Dice Bon appétit Buen provecho Ok Están bien lindos Wine and Dine Uh Miren ese swatch Messi Esta es una tonalidad Como se le dice Holográfico Que como que depende Cómo lo muevas Se ve diferente El color Por lo menos Ustedes lo ven ahí Como medio doradito Yo de este De esta perspectiva Lo veo como Verdecito Como que las escarchitas Como verdecitas Con un subtono Cafecito Así que ahí está este Seguimos con OOTD Y por último Baby E Wow Qué buenos Swatches Están haciendo Oh my goodness Seguimos con La tercera hilera Este es bogey Que no sé No sé qué signifique Pero Oh Qué preciosidad Nuevamente Este es ese tipo De tono Que depende Cómo esté la luz Va a Verse diferente Por lo menos Ustedes lo ven ahí Un azul Súper lindo Así metálico De esta posición Lo veo como Un azul marino Está increíble Me encanta Seguimos con Salvadoreña Wow 24 Oh my god You are sick Wow Yo creo que Ellos Para nada Para nada Han bajado La calidad De sus productos Y por último Tenemos Peach Que lo voy a estar haciendo Por acá Wow Me tiene con la boca abierta Los swatches De todas Y cada una De las sombras Porque ninguna Se ve para nada Para nada Para nada Parchudo Y ya para terminar La última hilera Seguimos con Glam Súper lindo Aloe and else Latte Virgo También está espectacular Ese azulito Y por último Malibu Que es un azul Súper clarito Y a pesar de que Es un azul Súper clarito Ustedes pueden ver Que tiene Muy muy buen pigmento Ahí están los swatches Espectaculares Chicos Súper Súper Bonito Absolutamente Nada que decir O nada que hablar Al respecto Pero Esto es algo Que siempre les digo A veces Lo que vemos No es como parece Porque a veces Hay sombras Que hacen unos swatches Pero terribles Y en el momento Que te lo colocas O juegas con ellos Son increíbles Entonces Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo funciona Con esta brochita Que tiene un poquito De corrector Yo ya tengo Un poco de corrector En los ojos Por lo que Me estoy limpiando Las cejas Y ese va a ser Prácticamente Como nuestro Primer Por llamarlo así Como tono de transición Voy a empezar Con la tonalidad Latte Lo voy a colocar Sobre la cuenca Del ojo Como tono De transición Con la misma brocha Ahora voy a agarrar La tonalidad Aloe y Elsa Y voy a utilizar La misma brocha Como les digo Sin limpiar Y esta la vamos a colocar En la misma parte Donde estoy colocando La primera sombra De transición Y este es Para dar Más Profundidad Como siempre Con movimientos Circulares Con la misma brocha Nuevamente Sin limpiar No es necesario Limpiar Voy a utilizar La tonalidad OOTD No la limpio Las brochitas Porque vamos Como que De café claro A café más oscuro Entonces No es necesario Limpiarlo Si vamos a cambiar De tonalidad Es totalmente Diferente Este lo voy a colocar En la esquinita De el ojo Para dar Profundidad En esa zona Con movimientos Circulares Y ustedes pueden ver Que las sombras Se difuminan Excelente Muy Muy bien Se están difuminando Las sombras Y por los momentos Con estas que hemos Utilizado Estas sombras No hemos tenido Ni un tipo De fall out Entonces Para que tomen Eso en cuenta Wow Siento que Honestamente No le han cambiado Para nada La fórmula Es más Siento que Si la han cambiado Pero para mejor Como que lo han mejorado Está increíble Las sombras La verdad Un poquitito Hacia adentro Lo que nos pueda sobrar Sin agarrar Absolutamente Nada De producto Y ya con la brochita Y ya con la brocha limpia Lo que voy a hacer es Difuminar Las sombras Como que los bordecitos Difuminarlo un poco Para que sea Más limpia La cosa Ahí está Con la brochita Con la brochita Limpia Voy a hacer el Cut crease Con este producto De P.Luis Que es la prebase El número 0.5 Ahí está Tenemos el cut crease Voy a agarrar un poquito De la tonalidad oscura Nuevamente Y Voy a difuminar El bordecito De a toquecitos Con una brocha Plana Por supuesto Yo no puedo dejar pasar Estas tonalidades Esto está espectacular Así que Voy a agarrar Un poco De la tonalidad salvadoreña Que es este azul Y eso lo vamos a colocar En esta partecita Del ojo Miren que belleza Dios mío Nuevamente Podemos notar Que no tiene fall out Y esto es algo Que siempre le digo Cuando tratamos de colocar Sombras En esta parte De la almendra De los ojos Por lo general Nosotros agarramos Las sombras Sin sacar el exceso Porque por supuesto Queremos que Pigmente bastante bien Sobre todo En esta zona Normalmente Como no le sacamos El exceso Siempre hay fall out Y en estos momentos Ustedes pueden notar Que hay 0 0 fall out Así que Para que ustedes Tomen eso Bien Bien en cuenta Nuevamente agarramos La tonalidad oscura La OOTT Y tratamos De difuminar Obviamente Estas dos Tonalidades Con una brochita Más finita Chiquitita Vamos a utilizar Ahora Esta otra Tonalidad Que se llama Boggy Creo que se pronuncia Así Esa la estoy colocando Como pueden ver En esta partecita De el ojo Y nuevamente Aquí Difuminamos Vamos difuminando Con las dos sombras La que brilla Y la que no brilla Voy a agarrar Esta tonalidad Que se llama Virgo Y esa la vamos a colocar Sobre el Lagrimal Para la parte Debajo De los ojos Nuevamente Con la tonalidad Café oscura OOTD Y ya Ahora sí Por último Vamos a utilizar La tonalidad Bless Y esta la voy a estar Colocando Sobre el arco De la ceja Y pues Difuminamos Aquí Un poquito Y listo Si me voy a dejar El look Me voy a estar Haciendo Un delineado De ojos Y voy a Terminarme El resto Del ojo Y pasamos A probar El resto De las cosas Ya que de regreso Con ustedes Y con el maquillaje Ya terminado Me hice un delineado De ojos Y me puse Unas pestañas Bien naturales Y bien bonitas Que la verdad Es que estas pestañas Me están gustando muchísimo Al principio No me gustaban Pero siento que Están bien naturales Hace que no me tape Todo el look Y la verdad Me encantó El look Que estuvimos haciendo Pero vamos ahora A contornear El rostro Y vamos a estar Utilizando Por supuesto La paleta Que vino En la colección De BFF De BH Cosmetics De Alondra Con Elsa Y este es El BFF Snatch Face Palette Así es como se llama Ya se los mostré Vienen cuatro tonalidades Dos contornos Un rubor Y un iluminador Que el iluminador Les dije Les comentaba Que no soy muy fan Por supuesto Lo vamos a estar usando Yo como soy un poco Más morena Yo siento que yo voy a estar Utilizando esta tonalidad De bronceador Que es la Skinny Legend Un poco Está como Un Ting Muy rojito Muy cálido Para mí A mí personalmente Me gusta que sea Como que Ni muy frío Pero tampoco Muy cálido Siento que este está Como que sí Muy rojito Para mí Ahorita me lo voy a estar Difuminando Porque veo que en cámara Se ve como Más Oscuro Que como se ve En persona Por cierto Estoy subiendo un poquito La luz Porque está cayendo Un señor palo de agua Entonces se puso como Más oscura La cosa por acá Entonces espero Que estén viendo bien Sí pensé que no era tan Que era más útil Pero no Sí tienes que tener Un poquito de cuidado Como que cuando lo vayan A agarrar Lo difuminen O simplemente Límpienlo En la paleta Antes de colocárselo Siempre les he comentado Para los rubores Bronceadores y eso Por lo general Siempre me gusta Que sean más Sutiles Es mejor que tú Los puedas construir A que te lo coloques Y oh my god Te deje todo eso Embarrado Vamos a pasar A colocarnos El rubor Que es esta tonalidad Que se llama You are my person Este rubor Viéndolo así La tonalidad Me encanta Ustedes saben Que yo soy más amante De esas tonalidades Que son como Duraznito No me gusta tanto Cuando son tan rosados Entonces este está perfecto Pero vamos a ver Qué tal Miren Agarré el producto Y ustedes pueden notar Automáticamente Que sí agarra mucho Entonces a este Hay que botarle El exceso Sobre todo Si eres como yo Que no te gusta Colocarte tanto Tanto rubor Entonces Un poquitito Nada más Con ese poquitito Yo siento Que es más Que suficiente Para los dos Lados del cachete El rubor Si también Hay que tener Un poquito De cuidado En el momento De colocártelo Porque ustedes Pudieron ver Cómo pigmentó En la brocha Entonces Nuevamente Les digo Si ustedes Son como yo Que no son tan amantes De el rubor Tengan un poquito De cuidado Con este Y ya por último Vamos a pasar Al iluminador ¿Por qué les digo Que el iluminador Me asusta Y no me gusta Tanto Es que Porque a simple vista Lo veo Y sé que va a tener Esa tonalidad Como rosada Porque a simple vista Se ve Entonces Vamos a colocárnoslo Vamos a ver Si de verdad Tiene ese subtono Rosadito Ahí está Uh Se ve súper lindo Pero sí Definitivamente Lo más probable Ustedes en cámara No lo vean Porque Por supuesto Con todas las luces Que tengo Obviamente El reflejo Es totalmente Diferente A como es Como yo me lo veo Aquí en persona Pero definitivamente Si tiene ese subtono Como rosadito Ahí Y también Es ese tipo De iluminador Que cuando está Así Recta A lo mejor Aquí ustedes no lo ven Pero yo en persona Si me lo veo Se ve como Una manchita ahí Y eso No me encanta Tanto Pero sí me gusta La manera Como ilumina Así que Me gusta como ilumina Pero no me gusta Como que Ese subtono Que tiene Que es como Rosadito Prefiero que sea Como más Ni tan doradito Tampoco Como más plateadito Porque a veces También cuando lo hacen Doradito Entonces se ve Como que también Una raya ahí Entonces siempre Prefiero que sea Más como Plateadito A que sea Dorado O que sea Rosado Como este Ahora sí Ya por último Vamos a pasar A probar Los labiales Como les dije Tenemos uno Que es un gloss Y el otro Que es un labial mate Vamos a empezar Con los favoritos De Alondra Ahorita que Los saco del empaque Aquí sí dicen Los nombres De los labiales En el empaque Solamente dice Los favoritos de Alondra O los favoritos De Elsa Vamos con este Que son los favoritos De Alondra Y tenemos Juicy Que es el gloss Y el mate Que es Camel Vamos a empezar Con ¿Qué será? Vamos a empezar Con los glosses Porque los glosses Como que me los puedo quitar Con más facilidad Así que vamos a empezar Con este Que es el Juicy Ok Estos son Glosses Que No tienen Color Son más como Un topper Yo viéndolo aquí Pensé por una razón Que iba a tener Como más colorcito Entonces Saben que Lo que voy a hacer Es que voy a colocar El mate Y encima Voy a poner el gloss Porque ahorita No está tan de moda Los labiales mates Sino como que los glosses O colocar tu labial mate Y arriba Y arriba Colocarte un topper Para que se vea brillosito Entonces esto es lo que voy a hacer Wow Este tono Y el pigmento que tiene Definitivamente Me encanta Sin palabras Este color Tiene mi nombre escrito Ahí Ustedes saben que Estos son Mis tonalidades Me encanta Este se supone Que es mate Voy a dejar a ver Que se seque un poquito A ver cómo queda A ver si es incómodo O no es incómodo Llevo mucho tiempo Que no utilizo Un labial mate Chicos Por lo que ahorita Se está utilizando Más así como glossy Y aparte Tengo mucha textura En mis labios Entonces al utilizar Labiales mates Como que Hace que marque Más La textura Ahí está Ya el labial Completamente Seco Que si se siente Incómodo Definitivamente No les voy a decir Que se siente Tan incómodo He probado Labiales que son Muchísimo más incómodos Pero definitivamente Si sientes Que tienes Un labial Encima Y eso es precisamente Lo que pasa Con los labiales mate Así que Eso ya es cuestión De gusto personal Eso ya es cuestión De acostumbrarte Si no te molesta Si te molesta Este personalmente Si lo pudiese cargar Como les digo Hay unos que son Tan pero tan secos Y tan incómodos Que te lo quieres quitar De una vez Este está incómodo Pero se puede aguantar Ahora sí Vamos a colocarnos El topper El gloss encima A ver cómo se ve Este Pero definitivamente Esta tonalidad Me encantó Kema A ver A colocarle el topper Miren qué diferencia Es que yo siento Que en su tiempo Estuvo tan de moda Los mates Pero ahorita Como que Los glosses Y siento que los glosses No sé Le da como Más vida A tus labios Hace que se vean Más carnositos Más esponjositos La verdad Me gustan mucho Los glosses ahorita Lo único malo De los glosses Es que obviamente No son duraderos Te van a manchar Si está corriendo Mucho viento Y tu pelo está suelto Se te pega Y es un fastidio Y ahorita con mascarillas Y eso Pues es un poco fastidioso Pero honestamente Yo siento que los glosses Lo son todo O sea Hace que sea tan bonito Los labios Tan jugositos Tan rellenitos Que honestamente Me encanta Y la combinación De estos dos Se ve increíble Y al colocar el gloss Definitivamente Ya no se siente Nada Nada incómodo En los labios Por último Tenemos los favoritos De Elsa Y tenemos este Que se llama Stick with you Y este Que se llama Desert Como ya sabemos El gloss Es un topper Entonces vamos a empezar Con la tonalidad Dresser A ver cómo se ve En los labios Como que a simple vista Así a leguas Pareciera que fuesen Como que muy Muy parecidas Las tonalidades Pero ahora que lo veo No es tan parecido Así que Veamos cómo se ven Los labios Sí Definitivamente No son parecidos Este es un poco Más oscuro Mucho más oscuro Diría yo Wow Este color Definitivamente Me encanta Si me estoy dando cuenta Mucho Obviamente Es porque también Estas tonalidades Ahorita están muy Muy en tendencia Muy fuerte Que son las tonalidades Nude Con sus tonos café Me he dado un poco de cuenta Que muchas Pero muchas marcas Han estado sacando Estos tipos de tonalidades Este tono Me encanta Al igual que el otro Me fascina Pero siento que Con el look que cargamos El día de hoy Esta tonalidad Va perfecto Como que Le da ese pop Me gustó También muchísimo Este tono Y nuevamente Es una tonalidad mate Nuevamente se siente Igual que el otro Un poquito Incómodo Un poco que sabes Que tienes un labial Pero no exageradamente Como otros labiales Como nuevamente Les digo He probado Así que Nuevamente Me encantó Está bellísimo El color Y bueno Vamos a ver Cómo se ve Al colocarle Este gloss Que se llama Stick with you Me acabo de dar cuenta Que este gloss A diferencia del otro Si tiene como Más pigmento Pero Siento que Estos son glosses Que si tienen pigmento Pero que en el momento Que tú te lo colocas Como que no se nota Tanto Pero así Tiene un poquito De color Wow Definitivamente Está Divino Definitivamente Está Espectacular Y con el gloss Nuevamente Les digo Así que Los labios Se vean Saludables Jugositos Este color Me encantó Si ustedes Me preguntan ¿Cuál de los dos Me gusta más? Uff Está como Difícil Porque honestamente Son totalmente Colores diferentes Pero Siento que Esta tonalidad Como tal No la tengo En mi colección Y siento que Este me gusta Mucho más Que el de los Favoritos De Alondra Y bueno chicos Esas fueron Las cosas Que estuvo llegando En esta colección De BH Cosmetics Que se llama BFF Y wow Yo literalmente Les puedo decir Que BH Cosmetics Si ha cambiado Un poco En su calidad Pero Ha cambiado A mejor Honestamente La paleta De sombras Me pareció Increíble Funcionó Bastante bien Y Lo mejor De todo Es que No tuvo Ningún Tipo De fall Out En lo absoluto Ni las tonalidades Azules Que era lo que Más miedo Me daba Sobre todo Cuando yo ya Tengo el rostro Maquillado Eso es lo que Más miedo Me da No tuvo Absolutamente Nada De fall Out Wow Está Increíble La calidad No está igual Está muchísimo Mejor que hace Cinco años Y medio Cuando yo utilizaba Las paletas De BH Cosmetics La paleta De contorno Siento que la paleta De contorno Está igual Que cuando Hace cinco años Son muy pigmentados Para mi gusto Para mi gusto Personal Yo siento que Para rubores Y bronceadores Las paletas Con menos pigmentos Son mejores Porque así podemos Como controlarlo Para mi personalmente Siento que Por lo menos Esta paleta De contorno Iluminador Y eso Si está igual Que como ha estado Hace cinco años Y medio Siento que No lo han ni mejorado Ni cambiado Está ahí Intacto Como está Los labiales Si siento Si siento que Lo han mejorado Bastante A diferencia De hace cinco años Está muchísimo Muchísimo mejor Nuevamente les digo Los labiales mate No son tan incómodos Como otros que he utilizado Si se puede usar Por supuesto Hay personas Que no les parece incómodo Utilizar labiales mate Ni nada por el estilo Si tú eres Ese tipo de personas Este te va a encantar Tiene muy buena pigmentación Y las tonalidades Están bellísimas Y el gloss Ustedes saben que Yo siempre tengo que Probar los glosses A ver cómo están Porque yo soy muy Muy picky con los glosses Yo soy el tipo de personas Que para nada Me gustan los glosses Que sean pegajosos Que tú los sientas En los labios Súper incómodos Porque al igual Que los labiales mates Los glosses También pueden ser incómodos Y al ser tan pegajoso Es demasiado incómodo Claro que eso También está En gustos personales Hay personas que les gusta así Hay personas que no les gusta así Todo depende De lo que a ti te parezca De lo que a ti te guste A mí en lo personal Me gusta que sean ligeros Y este precisamente es así No se siente nada incómodo Los labios Nada pesado Y están espectaculares también Así que esa es mi opinión Acerca de estos productos De esta colección Y de las marcas Siento que está Igual de bueno Como hace 5 años Y siento que si ellos De verdad tuviesen Una tienda física Donde tuviese muchísimas cosas Que uno pudiese ir a comprar Yo definitivamente iría Y compraría Muchísimas Muchísimas cosas Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden suscribirse En el canal Un botoncito allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide seguirme a mí En mi canal de vlogs Donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En donde también subimos contenidos En mi Instagram Que también estoy subiendo Contenidos por allá Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Bye Bye